Con 10 minutos, se incrementa a 25 el número de las personas detenidas por la Policía Nacional, entre ellas funcionarios de la SUNAT, implicados en una presunta organización criminal que habría defraudado al Estado por más de un millón y medio de dólares. Este es un operativo que ha iniciado hoy muy temprano. Y Edgardo Reto nos actualiza la información. Adelante, Edgardo. ¿Qué tal, Mabel? Jorge, buenos días. Directo, indirecto. Así es, a 25 ya se incrementó el número de detenidos por este megaoperativo, donde estarían involucrados en una presunta organización criminal, funcionarios de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, específicamente del área de aduanas. Se ha detenido también en el Distrito Limeño de Pueblo Libre a la señora Ivonne Valverde Mori. Ella es supervisora de despachos de aduanas y en este momento también estamos en Surco, donde se ha detenido al jefe de la División de Importaciones de Aduanas, el señor Freddy Aguilar Anaya. Son en total 32 inmuebles los que ha llenado la Policía Fiscal por una orden del Poder Judicial de mandato de prisión preliminar para 30 personas involucradas en esta presunta organización criminal, entre ellos tres funcionarios de aduanas, dos agentes también de aduanas y algunos agentes que trabajaban en las oficinas de aduanas también en las regiones de Tacna, La Libertad y Arequipa. El director de la Policía Fiscal, el general José Ludeña, declaró más temprano que en esta presunta organización criminal estarían involucrados funcionarios de aduanas que al parecer se habían confabulado con 15 empresas importadoras para de esa forma evitar pagar tributos aduaneros y también algunos tributos fiscales y de esa forma habrían defraudado al Estado por más de un millón y medio de dólares. Nos encontramos en el distrito de Surco, donde todavía se están realizando las diligencias en la casa del señor Freddy Aguilar Anaya, jefe de la División de Importaciones de Aduanas y repetimos que también ya se ha detenido en el distrito limeño del Pueblo Libre a Ivón Valverde Mori. También se están allanando algunos locales donde estas empresas importadoras están guardando este material, sobre todo son importaciones textiles de empresarios chinos que habrían ingresado este tipo de materiales. y telas sin haber pagado los impuestos aduaneros correspondientes. Esta investigación data desde el año 2019, recién se está determinando ya esta detención preliminar y ya se han detenido a 25 de los 30 presuntos involucrados en esta organización criminal acusados de delito de defraudación de renta en aduanas. Directo en directo, RPP Noticias. Muy bien, muchas gracias a Edgardo Reto que está siguiendo de cerca este mega operativo que no solamente se da en Lima, sino también en otras regiones como La Libertad, Arequipa y Tacna. Funcionarios de la SUNAT involucrados en esta presunta organización criminal. Siete de la mañana y trece minutos.